Con un avance de por lo menos el 98% en su construcción y espacios para los inquilinos, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, realizó la supervisión final del Centro Comercial Municipal Mercante. La obra que se inició en julio del 2019 y que busca recuperar el Centro Histórico de San Salvador, está a punto de culminar y pasar a la siguiente etapa, la reubicación de los vendedores que actualmente se encuentran sobre la calle Rubén Darío. Realizado esta espectacular obra, que ahora pues podemos decir está casi concluida en un 98%, reconstruir las plazas y restaurar los edificios de nuestro Centro Histórico es una acción que va dirigida a embellecer nuestra ciudad, a volverla más atractiva, más atractiva al turismo, más atractiva a la inversión. Pero la construcción del mercado hula hula, más allá de volver muchísimo más atractiva a la ciudad y convertirse en la inversión más grande que se ha realizado en el Centro Histórico de San Salvador en más de 50 años, lo que busca es la recuperación acelerada de nuestro Centro Histórico, embellecer sus calles, pero al mismo tiempo es una obra que va a cambiar la vida de miles de personas. Entre las características del nuevo mercado hula hula, la comuna destacó que contará con más de mil locales comerciales, videovigilancia y seguridad las 24 horas, además de contar con 370 espacios para parqueo, un centro de desarrollo infantil, clínica médica y un salón de usos múltiples. El mercado va a contar con aproximadamente mil locales comerciales, con seguridad, circuito cerrado de videovigilancia las 24 horas al día, 370 parqueos, un centro de desarrollo infantil, una clínica médica, un salón de usos múltiples y todas las comunidades de un mercado de última generación. Esta es la primera acción dirigida a dar espacios dignos a los comerciantes informales de nuestra ciudad. Es que ese es el problema. Media vez digo yo y pienso como, quizás piensan todos mis compañeros, que si nosotros tuviéramos la información adecuada, nosotros en este momento no estaríamos pensando, sino que estaríamos dispuestos a meternos o no meternos, porque ahí viene la información que nos den. Por lo menos hasta el día de ahora lo van a inaugurar y nosotros no tenemos ese tipo de información. La información que nosotros tenemos es que hasta el momento nosotros sabemos que si vamos para adentro es porque nos vamos a mover del lugar donde estamos. Nosotros sabemos que en este lugar no se van a aceptar vendedores. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con la empresa privada, ¿verdad? Pero todo y cuando nos den acceso y nos digan el costo de cuánto va a costar un puesto allá adentro. Eso es lo que nosotros queremos saber, porque eso es lo que nosotros hasta ahorita no nos han dado información. ¿Y falta de información? Falta de información. No sé si es por el tiempo, no sé si es porque va como más acelerado, va como... Acuérdese que todo esto es entrega de administración que va a haber. Este moderno mercado es considerado el más grande y moderno de Centroamérica y contribuirá a que los vendedores pasen de la informalidad a la formalidad en condiciones ideales para el incremento del comercio. Por la noche, el estacionamiento del mercado seguirá abierto y disponible para las personas que llegan a hacer vida nocturna en el centro de San Salvador. Esto dará mayor acceso al turismo en el centro histórico, puntualizó el alcalde de San Salvador. Bueno, a mi espalda, el mercado Ula Ula, que este día el alcalde Ernesto Mason ha dado a conocer los avances en los trabajos, donde habrán por lo menos mil locales para toda esta gente, para poder albergar todos estos vendedores informales en estos locales, así como 370 parqueos tendrá para el cliente que llegue a visitarlo. En el Centro Histórico de San Salvador, les informó Baltasar Ventura con el apoyo de Cecibel Alfaro.